Hola, soy Marti. Y desde aquí, desde el Museo Reina Sofía en Madrid, quiero invitaros al segundo congreso internacional de micropigmentación hispanoamericano, que se realizará entre los días 3 y 7 de noviembre. Estaré encantada de poderos mostrar todos mis trucos y mi experiencia y compartirla con vosotros para intentar entre todos hacer más grande esta profesión apasionante que es la micropigmentación. Tengo el placer de presentaros mi técnica para el camuflaje de las cicatrices. Dentro del programa tendré primero una conferencia en donde os explicaré las claves de esta técnica y posteriormente las personas que quieran participar en el taller tendremos una masterclass donde os mostraré la técnica y podréis practicar sobre materiales inertes. No olvides reservar tu plaza, no te quedes sin ella. Es una oportunidad de aprender una técnica única y exclusiva que te va a permitir abrir mucho tu campo profesional. Gracias por ver el tiempo. Y desde aquí, desde aquí, cuando te